Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2020 Séptima y última jornada de esta Volta a Cataluña que estamos compitiendo con Alejandro Valverde de Movistar Team Estamos cuartos en la clasificación general, apenas a dos minutos como veis ahí del líder que es Nairo Quintana Tercero es Carapaz, segundo es Yates y primero es el colombiano Vamos a intentar recortar algo de tiempo en esta etapa cuyo perfil real tenéis a la derecha Mucho sube y baja y esta es la etapa más parecida que he encontrado en el juego, así que vamos allá Bueno, pues nos quedan 30 kilómetros apenas y yo creo que vamos a parar por aquí, sí, quedan 30 kilometrillos Por delante tenemos un grupo de jugadores con 4, con Brambilla por ejemplo, Devenins, Storer Y luego nuestro equipo, Darío Catalu, ha estado por delante, he escapado He intentado incluso puntuar en el primer sprint intermedio de esta jornada Bueno, para acercarnos un poquito al mayor verde, por si acaso se podía rascar algo También sabéis que estamos muy cerquita segundos en la clasificación de la montaña Por tanto, pues vamos a ver qué podemos hacer De aquí al final, esta etapa que ganó en la realidad Tomás de Gendt Uno de los mayores especialistas en el mundo de las fugas Que recuerdo que además fue acompañado, no recuerdo quién era el compañero de escapada Como que en la penúltima subida ahí se hizo el remolón, Tomás de Gendt, parecía que no iba bien No sé qué, tenía que perder espacio, luego lo recuperaba en la bajada Y luego, sin embargo, en la última subida, ese circuito final de la Vuelta a Cataluña en Barcelona Le pegó un palo impresionante, había estado fingiendo, yo creo, en la anterior Fingía que no tenía fuerzas y luego, sin embargo, en la última subida apretó muchísimo Se fue y ganó en solitario Un gran final de Vuelta a Cataluña para de Gendt Una Vuelta a Cataluña que al final la general se la llevó Adam Yates Lógicamente, gran actuación de Ineos, que viene Nadier Y en nuestra vuelta, sabéis que es Nairo Quintana el que es líder Y vamos a ver si alguien le puede toser Porque esta etapa es complicado, que se haga mucho tiempo Nosotros de momento vamos a ver si podemos aguantar el cuarto puesto Incluso, bueno, si tenemos un gran final, podríamos alzarnos con el tercero Pero va a ser difícil, estamos a no demasiado tiempo de Richard a Carapaz Vamos a intentarlo Rigoberto Urán, le tenemos por delante Estamos pasando... ¡Ah! Lástima, tampoco he podido pillar puntos aquí en esta cota de segunda Me he confiado y tenía que haber apretado un poquito más al final Cataldo está ya bastante machacado Podemos poner a Marsule a salir a los ataques, a protegernos a Enric Mas Y a Dario Cataldo, bueno, pues, que se quede aguantando Para no gastar demasiado Ahora Devenin solo por delante ya, pero le tenemos aquí mismo Así que lo vamos a neutralizar Cada vez que también, como pensaba yo que los puntos iban a ser para la fuga Tampoco he apretado mucho Y al final, bueno, pues algún puntillo sí puede haber rascado en esa cima de segunda Todavía nos queda un poquito más de rampa Nos queda un sprint intermedio, por cierto Y luego una cota de segunda también El final, bueno, sabéis que voy buscando los finales parecidos a los de las etapas reales No es exactamente lo mismo, pero bueno, más o menos está O sea, hay segundas, primeras, segundas, primeras No demasiado largos Parecido a como fuese final en la etapa de Barcelona 25 kilómetros por delante No veo a Enric Mas para protegernos Ahí está Lenarkamna, el corredor de Bora Bora, por cierto, que ayer Venció con Sagan en Romandía Va, lleva por lo menos dos victorias ya lleva Sagan, ¿no? Este año, esta temporada No está mal para estar a estas alturas Aquí ya veo a Enric Mas El año pasado juraría que su primera victoria fue en el Giro Y no sé si tuvo alguna más Sagan No recuerdo Vale, Enric Mas por delante ¿Por qué me cierran? ¿Por qué me sacan de la carretera? No me saquéis de la calzada, hombre A pastar Al campo Ahora viene aquí a la altura con Enric Mas Y después de este sprint intermedio Que parece que puede ser incluso en bajada o en falso ya, ¿no? Ya solo quedará Bueno, en realidad La siguiente cota de segunda Es puntuada pero sigue subiendo bastante más O sea que es un final un poco raro el de esta etapa Venturini Excompañero de Líder Pro Aquí está tirando todo el mundo Ya estamos a un par de kilómetros del sprint de intermedio Cuidado porque se me está metiendo aquí todo el mundo Vamos a intentar A ver, es que esto parece circuito Este es el último kilómetro Sí, es que es un circuito al final Ahí está Sagan, Mayotte Verde A ver si podemos Trascar algún puntillo Me da que no Que se va a llevar el tope Sagan Uy, bueno 17 puntos para nosotros Y ahora esto ya que pica para abajo Y afrontaremos la segunda subida Que insisto El puerto de segunda Como que la cima está Bueno, no en la cima Los puntos Están bastante abajo Luego continúa La ascensión Según el perfil Ahora de hecho Hemos conseguido romper el pelotón Hemos Bueno, ahora se unen otra vez Hemos sacado una pequeña diferencia De 8 segundillos Con los amigos Sagan y compañía Ahora es Dan Martin El que tira Sale Rui Costa a su rueda Cuidado, eh Vale Horquilla cerrada A derechas ahora Me he quedado clavado ahí Vale, lo bueno Pues que Voy a recuperar bastante Yo creo En esta bajada Es muy probable Que nos pongamos a tope Antes de afrontar La última subida Y Bien Está suavecita No de falta frenar Creo Vale No hay demasiada pendiente Pero bueno, la suficiente Para ir recuperando poco a poco Aquí termina ya el descenso Y creo que sí Que voy a ir a tope Prácticamente No, pero Uy, ese tirón Tirón en bajada Justo antes de una curva Madre mía A punto de A punto de tener un problema Bueno, vamos a poner la gente Aquí a bloquear los relevos Porque puede ser un buen momento Este para pegar un tirón, eh Geles para todos Todos bloqueando relevos Y vamos a intentar arañar Esos poquitos segundos Que nos separan del podio De ese tercer puesto Ha salido Yerain Tomás A nuestra rueda Y tenemos un par de compañeros También de fuga Vamos, vamos Peter Sagan Y Tony Galopan Oh, Peter Sagan Cómo aguanta esta cota de segunda, eh También me interesa puntuar A ver Si Neico Quintalantes No he podido puntuar En la cota de primera Eso Nos lo llevamos Y ahora como veis Es que en el perfil Esto sigue subiendo, eh Para arriba No sé si Si el final es Encima O ya un poquito En bajada parece No sé No estoy seguro No lo veo muy bien Pero el caso es que esto Continúa para arriba Todo el rato Ahora mismo estamos en rampa Del 2 Casi 3% Si nos hemos ido Solitario finalmente Rampa de los últimos 10 kilómetros Y por detrás Un grupito Tirado por Geraint Thomas Galopan Con Sagan Y luego 15 corredores más Con Dan Martín Simon Yates El líder Quintana Entiendo que estará Richard Canapaz ahí también Y ahora mismo Le estamos metiendo 22 segundos No recuerdo Si con 22 segundos Medio minuto Era suficiente o no Para Para alzarnos A la tercera plaza, eh Vamos a tener que esperar Al final Curva izquierda Bien Así me gusta Sin equivocarme Sin golpearme Con paredes invisibles Como me pasó con Van Der Poel En el vídeo Del otro día De estar muy cerquita, eh A 14 segundos Es el grupo de Geraint Thomas Luego a 19 El grupo del líder Complicado llegar Complicado llegar Estoy otra vez En solitario Como en la Primera etapa En la que me cazaron Apenas a Nada 10 metros De la línea de beta Fue Una bajona Impresionante Eso, eh Vamos El caso es que De fuerzas Voy muy bien De energía azul Lo que me falta Otra vez Es energía roja Porque Claro Me ha tocado acelerar Para intentar irme En fuga He consumido El rojo Y voy justito Y ahora mismo Ya tengo a los dos grupos Que se han unido Por detrás 35 Eran 40 hace un momento 35 18 segundos Y los kilómetros Se están haciendo largos Últimos 5 Estamos a tope de forma Y eso se tiene que notar Pero No consigo Voy a tope Pero estamos ahí 16 17 segundos 15 Parece que Se están poniendo de acuerdo Para relevar Y se me están echando encima Vamos, vamos, vamos 10 3 kilómetros y medio Creo que no voy a llegar 9 segundos A ver esto Que baja un pelín ahora Llegaste un poquito menos Vamos Vamos Se queda muy poco 6 segundos Los tengo atrás ya Vamos Estoy escuchando Sus cambios Venga Tiro Naco A kilómetro y medio No me lo puedo creer Venga Venga 6 segundos Ojo Que podemos llegar ¿Eh? Pensaba yo que no 5 Ay Me quedo sin energía azul Venga 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 Me ha neutralizado Me ha neutralizado Y ahora ya sí Que me he quedado sin fuerzas No puedo tirar más Bueno Vamos a llegar Con el grupo Geraint Thomas Ganador Lástima Geraint Thomas Corredor de Ineos Granadier Ha sido el ganador De esta etapa No he podido hacer hueco Respecto a los favoritos Para entrar en el podio Así que Me temo Que nos vamos a quedar En el cuarto puesto Y va un poquito justo También el quinto Que era Criswick Me parece Espero que no haya pillado Bonificaciones Vamos a hacerlo La Hilo Quintana Se alza con el mayor amarillo Líder campeón de esta vuelta Cataluña 2021 Que hemos simulado Tour de France 2020 Con Alejandro Valverde Mayor verde para el eslovaco Peter Sagan De Gora Y pues la montaña Nos la hemos llevado Yo creo Finalmente Pues bien 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 Mayor de la montaña Con Valverde Y probablemente Jóvenes Con Lugistar Oye pues Creo que no está mal Si hemos conseguido Mantener el cuarto puesto Que es el mismo puesto Que hizo Valverde En la vuelta A Cataluña No está mal Uf Criswick ha sido ganador Ojo porque ha pillado 6 segundos Criswick de bonificación ¿Cuánto le sacaba yo En la general? Muy poco Vamos a ver Si hemos mantenido El cuarto puesto o no Si, si, si Vale, si Uf Que susto Hemos mantenido El cuarto puesto Al final le hemos sacado Bueno pues unos 12, 13 Segundos ahí A Criswick Ha sido suficiente Pero Uf Por un momento he dudado Quintana, Yates Carapaz Han sido los 3 primeros De esta vuelta a Cataluña Hemos ganado El mayor de la montaña Segundos por puntos Con Alejandro Valverde Lo que no está mal Primeros En la categoría de jóvenes Segundos En equipos A un minuto de Ineos Y el que no creo Ha sido el de No Movistar Verona Y el primero de Movistar Noveno Ha sido para Brambila La clasificación de la combatividad Bueno pues un cuarto puesto Con Alejandro Valverde Espero que hayáis disfrutado Tanto como yo Por las carreteras catalanas Si os ha gustado Machacad el botón me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!